Para empezar, este panel en el que nosotros le nombramos experiencias que impulsan el camino emprendedor, pues pensamos en ustedes dos porque han sido estudiantes que han aprovechado al máximo las experiencias que hay a lo largo de la carrera y quisiera que nos cuenten cuáles han sido esas experiencias dentro y fuera de la universidad que más les han servido a ustedes para avanzar en su camino como emprendedores. Bueno, para empezar, la universidad les va a dar 30 mil oportunidades, agarren todas las que puedan. O sea, hay viajes, hay conferencias, hay profesores que saben un montón, entonces ustedes agarren toda oportunidad que se les presente. Yo tuve la oportunidad de irme de viaje con la Universidad San Francisco a Silicon Valley y es el mejor viaje que he hecho en mi vida. Conocí Google, conocí Visa, conocí Facebook, PayPal, o sea, ni se imaginan, o sea, me abrieron la mente a algo que yo no tenía idea que existía y eso me dio un impulso a decir estoy en la carrera correcta. Luego, todas las conferencias que dan, no se queden con sus dudas, pregunten, esa es la mejor oportunidad que también pueden encontrar aquí porque son personas profesionales, llenas de experiencias como ya han dicho en otros paneles, que ustedes pueden decir, hey yo tengo una duda y se las contestan y ustedes ya saben más que el que no preguntó. Entonces, esas experiencias dentro de las universidades, aquí y en la que se vayan o donde sea que estén estudiando, aprovechenlas, porque las universidades se enfocan en darle al estudiante la mejor oportunidad que ellos pueden, entonces por qué no tomarla. Y fuera de la universidad, pues yo siempre empecé a emprender, no más empecé en la universidad porque dije, lo que me enseñan aquí, de una vez lo quiero practicar, porque si la… por lo menos sigo estudiando. Y si nos regresamos en la pregunta de experiencias, yo creo que antes de contarles como qué tipo de experiencias, yo creo que algo que a mí me ha servido mucho y es que yo siempre he sido muy chute, o sea siempre he sido muy curioso, primero porque creo que desde pequeño siempre quería estar en todo y quería saber y quería aprender, pero creo que algo muy importante que pasa mientras ahorita que estoy estudiando, que ya voy a cerrar, es que siempre fue muy curioso por aprender, o sea siempre me metía con personas y quería saber en qué estaba y entonces una experiencia acá me ha servido mucho en la U, por ejemplo, yo me metía al grupo de anfitriones, para los que no sepan, anfitriones es básicamente los estudiantes que ayudan como staff en todos los eventos de la U y no se imaginan lo gratificante que ha sido para mí estar en ese lugar porque he conocido gente de todas las carreras, medicina, de derecho, nutri y al final es un error del emprendedor solo tener el club de emprendedores, porque cuando salís a la calle y vas a hacer negocios y querés hacer cosas grandes, necesitas de todo tipo de gente, creo que en el panel anterior mencionaron de los equipos multifuncionales, entonces eso, ser muy curioso, conocer mucha gente, yo he estado como en ese tipo de actividades y otra cosa que me ha ayudado un montón de experiencias, que creo que en las otras preguntas vamos a ver eso, es hablen con los profesores, o sea conectar con más personas en clase, es muy importante, creo que aquí algunos son de la misma carrera y algunos hoy tienen relaciones con esas personas, pero también con sus profesores o con personas que conoces en la U, entonces creo que de las experiencias más gratificantes que yo me llevo estando en la U y para cuando ya no esté, van a ser las conexiones que yo hice, la gente que conocí, las relaciones que construí y eso. A mí me gustaría acabar recalcar eso, es que hay profesores que son profesores y tienen sus empresas, o sea ellos les están enseñando y están ahí y están aparte trabajando afuera, al día a día saben de noticias, saben de economía, saben de cultura, entonces pueden llegar en una clase y preguntarles y aprender más de esa pregunta de lo que les enseñó en la clase, pues o sea, me ha pasado. Y otra cosa que ahorita me descargué es que algo que a mí me ha servido es que siempre ando en algo y por aquí está Mónica, siempre me regañaba, es que me dice, no pero deja eso, entonces por mi personalidad, algo que me sirvió y me ha servido como profesional a lo largo de mi vida, siempre estaba involucrado en algo y luego tuve que dar prioridades, dependiendo en la etapa en la que estaba, pero siempre estaba en un proyecto o estaba en un negocio o me estaba inventando algo o estaba en mi voluntaria y no sé dónde o estaba trabajando en un lugar, pero más que por el hecho de estar, era por mi curiosidad de aprender y yo creo que ese es el mensaje, siempre tengan la disposición de que hay algo que no saben y que hay algo que está pasando en lo que ustedes no están y pueden aportar, esa sería colega. Gracias Krishna y Fer y la verdad es que sí, doy fe de la capacidad de Krishna y de Fer para construir relaciones y aprovechar a los catedráticos, a cada persona que miraban en el pasillo porque siempre súper inquietos y participando en todo y de la mano me lleva a preguntarles, quisieran compartir de algún catedrático, alguna clase, alguna experiencia en particular que recuerden y que les haya ayudado a impulsar su camino como emprendedor. A mí la clase, aparte del viaje que ya les conté a Silicon Valley, que más me marcó fueron en los últimos semestres que era Entrepreneurial Challenge con Fernando Franco porque es una clase que es hands on a lo que viene en la vida, pero es un tercio de lo que les va a pasar, o sea, es una probadita del pastel, es una clase donde uno empieza con una idea magnífica que yo voy a vender y lo voy a hacer y voy a ser millonario, entonces uno dice ¿y cómo vas a ser millonario? y ¿por qué lo vas a vender? y ¿cómo lo vas a hacer? y te hacen preguntas y vas viendo si es una verdadera propuesta de valor lo que tú tienes o solo estás sacando un producto por sacarlo, entonces poco a poco en esas dos clases, que vas afinando un poco más tu proceso como emprendedor para cuando sales de la universidad tienes un poquito más de knowledge para poder aplicarlo todo lo que te enseñaron en la universidad y emprender tal cual porque eres tú a la hora de emprender, ¿verdad? Va, yo les voy a contar otra experiencia que es más que una buena historia que va a ejemplificar perfectamente lo importante de la pregunta que hizo Sandy ahorita de una experiencia de clase, curso o profesor. Yo en segundo llevé una clase que se llama Business Modeling y en tercero llevé Sales Strategy o Sales, ¿cuál era Maribel? Sales, la cosa es que las clases buenísimas, o sea maravillosas, Maribel, Maribel Cruz que es la profesora, excelente profesora, creo que es de las mejores profesoras que yo conozco, pero el hecho es de que a mí me interesaba mucho aprender de ese tema de los modelos de negocios y cómo puedo innovar uno y cómo yo en algún momento puedo crear algo súper innovador, entonces me metí en esa clase y me gustó un montón y lo súper interesante es de que el año pasado yo estaba en la comodidad de mi hueva en mi cama y me entró una llamada y me dice hola mira, soy tal y tal, soy el fundador de SuperTapTap, una empresa que es un e-commerce y somos la nueva tendencia de supermercados y tenemos miles de ideas y te quiero contratar. Y yo, mire pero, ¿cómo está la cosa? ¿cómo supo de mí? Sí, lo que pasa es que yo hablé con una profesora de la U que se llama Maribel y yo le dije mira, estoy buscando a alguien que tenga esta, 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 esta y esta característica y necesito que me diga un nombre, no se preocupe yo lo conozco, se llama Krishna y aquí está su número, llámelo, así, flat, y entonces me llama así que mira, el lunes necesito que empeces, él no me conocía y no, pero mirábamos una llamada y nos conocemos y la cosa es que empecé a trabajar en TapTap el año pasado en julio, pero todo fue como tan espontáneo y al día de hoy, o sea, empecé como Product Manager de un producto bien chiquito y las cosas a través de que la recomendación que dio Maribel, ella básicamente dijo mire, todo lo que usted necesita, él lo puede cumplir porque bla, 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 pero lo más importante es la confianza que ella tuvo para poder recomendarme en ese trabajo y hoy, aún con la U y todo, esta empresa en la que estoy trabajando está en una etapa como de crecimiento y estamos haciendo cosas bien chileras, pero yo no lo hubiera podido lograr, o sea, estar ahí si Maribel no hubiera a ojos cerrados recomendado con esta persona, entonces creo que algo importante es la conexión que generas con las personas y que la gente sepa la pasión que tienes por hacer bien las cosas y hay veces que cuando uno hace bien las cosas, dice, a la gran, qué esfuerzo tengo que hacer o qué cansado es pero hay alguien que está viendo lo bien que haces las cosas y entonces al final pasa eso, te ofrecen súper trabajo o te ofrecen oportunidades de viajar o de lo que sea, pero creo que lo que yo me dio de la experiencia es esa conexión de que yo me interesé por la clase y alguien lo vio y hoy estoy haciendo cosas que me gustan porque alguien lo vio, eso. Excelente Krishna, la verdad que ahí sí que admirable todo lo que tú sembraste y cosechaste en una clase sin saber cuántas puertas ibas a abrir y ese es uno de los mensajes también, verdad, muy importante que queremos dejar esta noche y es de las conexiones, de tu nombre, de cada decisión que tú tomas, cada segundo te puede abrir muchas puertas o cerrar, verdad, y nuestros catedráticos pues con todas sus relaciones, muchos de ellos emprendedores en grandes corporaciones, cómo te puede hacer esas conexiones y llevarte a un punto donde uno quizás nunca se imaginó. Quisieras, yo sé, Fer, de que ya nos mencionaste particularmente de la experiencia de Silicon Valley, quisiera preguntarte si hay alguna anécdota o algo que tú recordes que en un momento difícil de tu camino de emprendimiento lograste aplicar todo esto aprendido dentro de estas dificultades o estos retos que se presentan en el camino. Sí, como cualquier emprendedor y emprendimiento si algún día lo van a tener, van a tener altos y bajos y primero que nada pues no respiren, no, literal, no respiren porque eso va a hacer que su corazón baje, hace poco estaban hablando sobre el estrés y sobre todo eso, entonces se van a calmar, van a pensar con la cabeza fría y van a seguir adelante. Y a mí me gusta mucho siempre recordarme a mis profesores y dichos porque soy una persona que recuerda mucho lo que las personas dicen, no cuando escriben o cuando leo, eso a mí se me olvida. O sea, yo me acuerdo de lo que me dicen en las clases, de las conversaciones que tengo, soy una persona muy auditiva, entonces me gusta cerrar los ojos, recordarme de todos mis profesores y consejos que he escuchado, de tómate las cosas con calma, piensa con la cabeza fría, mira qué opciones tienes, volteate, tal vez está la salida atrás cuando nos dicen en el avión, entonces uno tiene que siempre estar con los ojos abiertos, los oídos más abiertos, para tomar las mejores decisiones en momentos como de crisis, porque los momentos de crisis vienen y van, nunca van a desaparecer, yo lo vivo como un emprendedor y también lo vivo como un empleado, porque también trabajo en una empresa y hay momentos de crisis en las empresas también, donde uno no sabe qué está pasando y uno está de arriba a abajo abriendo, cerrando la computadora, llamando, colgando, o sea, literalmente saquen el aire, les va a bajar el ritmo cardíaco, van a estar más tranquilos y van a poder tomar mejores decisiones. Entonces yo siento que eso no me lo enseñó tanto la universidad como tal, pero todo el knowledge que está ya guardado en el disco duro de aquí en nuestro CPU, pues está y eso sí nos lo dio la universidad y todas nuestras clases, y con esa tranquilidad uno puede retrieve como que información que uno ni siquiera se recordaba que tenía, pues, o sea, dicen, ah, y el business model canvas, sí, eso no lo recordamos todo porque lo vemos 85 mil veces, pues, 86, 86, o sea, pero tal vez hay una estrategia que viste en una clase de mercadeo, en tu especialización de mercadeo, que te va a servir a resolver un problema, o cómo sacar una nueva campaña en redes sociales, es como tomarse la calma y recordar lo que uno aprendió, porque uno ya tiene también ciertas experiencias de estudiantes que nos ayudan a emprender. Excelente, gracias Fer, y fueron 86 mil, dice aquí Krishna. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de eso. Va, yo creo que el tema, eso sí es importantísimo, para mí el mejor ejemplo de explicar lo que la U te permite, es que yo antes de la U creía que el mundo era así, y después de que entré el primer año U, dije, no, el mundo no es así, el mundo es así, y luego cuando todo lo que aprendes a la U, con todas las cosas que aprendes, y global management número 50, pero luego te vas de viaje y conoces en otra cultura, eso te das cuenta que el mundo es así. Y entonces creo que de las mejores experiencias que uno puede tener como emprendedor, como estudiante, es ir a otro lado del mundo, y tener esas conversaciones que tenés con tus compañeros de clase, con otra gente que piensa así, exobadamente, diferente, y decís, a la gran, de verdad que no lo había pensado así, porque la cultura es diferente, porque el contexto es diferente, porque la familia es diferente. Entonces a mí me pasó algo bien chilero, nos fuimos a Madrid, bueno, nos fuimos a Madrid y de ahí nos pusimos a dar vueltas, pero en uno de los viajes fuimos con Coco, que ya estás riendo, nos fuimos a una ciudad, y en una ciudad conocí a un chavo que era de Marruecos, y mira, el cuate era súper biznero y tenía una empresa de carros, o sea, de todo, pero cuando yo platicaba con él de ese tema, era bien interesante saber, ¿me quedaba el del canvas? No, era bien interesante ver cómo él pensaba y cómo funcionaba el tema de los negocios en su país, y fue bien interesante ver cómo podés expandir tu cabeza, entonces yo dije, wow, ¿cuándo? No sé. Y no solo tal vez por la parte emprendedora, porque esa es la parte sexy, pero también te la pasas bien y también disfrutas, y también hay fiesta y también hay de todo. Entonces creo que lo que te permite una experiencia como esta aquí en la U, y lo que te abre la puerta es que hay más allá de cosas que no conoces, y que el mundo, o sea, Watt es bonita y todo, y la amamos, pero Watt es pequeña, pero hay un mundo que está esperando que tengamos ideas, que tengamos cosas que proponer, y creo que eso es bien interesante, cuando sacas de estos 172 mil kilómetros cuadrados que hay en Guatemala, lo sacas de acá y lo llevas a otro lugar y aprendes un montón, creo que eso es chiler. Y a mí, de los viajes y todo, es que en serio ese viaje a mí me cambió la vida mucho, porque yo nunca me imaginé que iba a poder estar en las oficinas de Google, así como estamos ahorita, pues, sentados, platicando, comiendo de la cafetería gratis que tiene ahí, de una de las cuatro cafeterías gratis que tienen ahí adentro, y luego tener a una persona que tiene un súper puesto en Google, que nos está explicando cómo funcionan, y como dice Krishna, como que toda la información que ellos tienen, que está fuera de Watt, que nosotros la tenemos gracias a la U, a un viaje de distancia, traerla aquí a Watt e implementarla hasta Chilero, pero también Watt tiene mucho que implementar afuera, o sea, las experiencias que uno vive aquí dentro y fuera de la universidad son bien importantes, y en esos viajes, o sea, las conexiones y todo lo que uno hace, nos van a servir más adelante en la vida, pues, con su promoción, con sus amigos, con personas de otras carreras, porque se van de ingeniería, se van a administración de empresas, empresas de entrepreneurship, entonces, esas relaciones también son muy valiosas para mí, porque no hay nada más importante en esta vida que las relaciones humanas, obviamente el dinero nos ayuda a hacer cosas y todo, pero las relaciones humanas, y lo que uno aprende de otras personas, es lo más importante, entonces, irnos de viaje, como Krishna se fue a Europa, y yo me fui a San Francisco y a Silicon Valley, y poder estar hablando con una persona que es CEO de Visa, o sea, Headquarters de Visa en San Francisco, es impresionante, pues, o sea, esa conversación la tengo aquí grabada. Y recuerdo perfectamente bien la curiosidad intelectual de Fer, y preguntar en cada una de las visitas que hicimos, y hablar con cada una de las personas que nos atendían, hizo todavía aún más enriquecedora toda esta experiencia, así que, qué alegre escuchar esas anécdotas. Y bueno, por último quería preguntarles, ¿qué consejo le darían a alguien que está interesado en emprender? Va, yo lo que creo que lo primero que tienen que hacer es confiar en sí mismos, confiar en sí mismos, no de que las cosas van a salir bien, o sea, 99% de las veces van a salir mal, pero confiar en sí mismos de que vas a dar lo mejor de ti, para que las cosas salgan bien. Y otra cosa súper importante, creo que es el enfoque. Y creo que a mí especialmente, yo soy testigo de por qué el enfoque es bueno, porque yo no soy bueno enfocándome. Y desde que me recuerdo, desde que entré a la U, he hecho N cantidad de cosas. Club de no sé qué, negocio de no sé qué, plataforma de no sé qué, página de no sé qué, negocio de no sé cuánto, trabajar en no sé qué empresa. Y me costó un montón, hasta hace poco, decir oficialmente el resto de mi vida quiero llevarlo en esta dirección. Pero a partir de que probé muchas cosas, porque tal vez por el contexto en que yo tenía, no siempre supe qué quería. Entonces yo probaba y no. Entonces luego dije, oh, ya sé que me quiero dedicar a tecnología. Ya, esa es la decisión. Pero fue probando un montón de cosas. Y luego ya sé que quiero hacerle, no sé no tantas cosas. Entonces lo que les diría es, para emprender, no tienen que saber exactamente qué van a hacer. Para los que están empezando la U, creo que por acá. Aquí están viejos y nuevos. Pero creo yo que la respuesta para cómo empezar a emprender no es ya sé exactamente qué quiero, ni cómo lo quiero, pero creo que la decisión más importante es hacia qué camino es el que quiero llegar. O sea, cuál es la ruta a la que yo quiero dirigirme y no sabes especialmente en qué, pero ya sabes como que sobre qué camino. Entonces eso ha ido un montón, porque tal vez no decís, ah, si quiero emprender un negocio que haga ta, 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 tal vez no sabes eso cuando estás empezando o cuando tienes ganas. Pero si sabes, bueno, yo algún día quisiera poder lograr tal cosa. Ah, va, ¿qué necesito para tal cosa? Un paso antes. Bueno, necesito conocer tal persona. Un paso antes. Necesito conocer tal persona. Un paso antes es el que te toca dar ahorita. Entonces, creo yo que para resumir todo esto que les dije, lo más importante es tengan por lo menos conciencia de hacia dónde se quieren posicionar en algún momento y luego prueben un montón de cosas. Prueben, fracasen, que les vaya mal y que Mónica les diga, no te metas en estas cosas, para que al final sirva como experiencia de que están en un camino que les gusta. Eso diría yo. La primera es, vuélvanse mejor amigo del miedo. Suena raro, yo sé que suena súper raro. Como, ay no, yo tengo que vencer al miedo. No, el miedo siempre va a existir, el miedo de fracasar, el miedo de que no funcione, el miedo de que es una mala idea, el miedo de que no me compren. Vuelvanse mejores amigos de ese miedo, porque ese miedo es el que los va a empujar a hacer las cosas mejor para que funcionen. O sea, el miedo siempre va a estar aquí, siempre aquí, diciéndoles, no, es que tú no puedes, no, es que a ti te va a salir mal, no, es que la estás… Ya me voy a decir otra mala palabra, pues, pero… Aquí, siempre va a estar aquí. Pero si uno dice, se voltea y le dice, si me va a salir bien, te lo voy a demostrar. Y uno lo hace y lo hace bien, y es como, ah, wow, o sea, qué rico se siente, pues. Y el miedo no se va a ir, ahí sigue, porque viene un nuevo reto que nos va a dar miedo. Entonces, vuélvanse mejores amigos de ese miedo, porque ese va a ser un verdadero motor que los va a empujar a salir adelante, a seguir luchando, decir, me salió mal, pues, ese miedo no te va a decir, ah, te lo dije, te lo dije, quédate abajo y no te levanteses, no, yo me voy a levantar y vamos a seguir caminando. Y tú me vas a seguir diciendo, ay, no, qué miedo hacer eso, o qué miedo esa campaña. Entonces, tú decís, no, hagámosla, ¿verdad? O sea, perder ese miedo, pero al mismo tiempo siempre sabiendo que uno lo va a tener ahí. Y la otra, hay un muy buen libro, que creo que ahora lo leen aquí en la U, que se llama Unleash Your Inner Company, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer al autor, y en una de esas partes del libro, al principito dice, si tú no sabes en qué vas a emprender, empieza por algo que a ti te gusta. Si a ti te gusta la ropa, si a ti te gusta la joyería, si a ti te gustan las ventanas, si a ti te gusta la comida, empieza a leer un poco sobre eso. Y eso que leíste, ya sabes más de la persona que no ha leído. Luego de que lees, lo intentas, y vuelves a leer, y vuelves a leer un poquito más, y otro poquito, investigas y preguntas, y no te das cuenta, pero empezaste con, ay, es que a mí me encanta la ropa. Y de la nada, tú ya leíste la vida, y todo lo que se ha hecho de todas las casas importantes de ropa, de moda, de Valentino, de Prada, etc, etc, se lo saben todo. Y ustedes saben más de la persona que se quedó, ay, es que a mí me encanta la ropa. Pero ustedes se pusieron a leer, se pusieron a investigar, a preguntar, a intentar, y toda esa experiencia los va a llevar a poder emprender completamente diferente a la persona que dice, ay, no, yo solo lo voy a intentar. Y ahí, el miedo. El miedo se volvió, se volvieron novios con el miedo y el miedo los dejaron ahí abajo en vez de mejores amigos y siguiendo como empujándolos, ¿verdad? Entonces, es bien importante también como seguir leyendo, seguir informándose y uno como emprendedor tiene que ser un todólogo, literal, porque ustedes van a empezar solitos, 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 o con su socio, o sus socios, pero solitos. O sea, van a tener que hacer de vendedores, van a tener que hacer de mercadólogos, van a tener que hacer de logística, van a tener que hacer de empacadores, hasta se van a pelear con algunos proveedores, o sea, de todo tienen que hacer. Entonces, saber un poquito de todo también, o sea, no solo centrarse, ah, no, es que yo solo vendo, yo solo vendo, yo solo vendo, yo solo vendo, no, porque cuando uno empieza, uno tiene que vender, uno tiene que pivotear la idea, uno tiene que entender el modelo, uno tiene que ver los análisis, los flujos, uno tiene que saber de todo, pues, entonces, dentro de esa especialización que tú vas a hacer, que lo habla ese libro, que se lo recomiendo, es de este tamañito y se lee en dos semanas, yo no tengo hábito de lectura, pero lo leí en dos semanas, ese libro yo sí se lo recomiendo, Unleash Your Inner Company, y eso es lo que les dicen, o sea, lean, aprendan, y sigan adelante. Y solo para decirles, es de John Chisholm, quien estuvo en Antigua, justo creando el Pensum de Entrepreneurship, así que se lo súper recomiendo. Y yo solo quiero decir una cosa más, que es compañero lo que dice Fer, y si la pregunta es, ¿qué necesito ahorita, si en algún momento quiero emprender? Y creo que va a ser mucho más, con lo que va a ver después de esto, mucha, hagan, o sea, todos, hagamos conexiones, y hacer network es muy importante, y no solo porque, porque también, creo que el video decía, que todo tiene interés, para emprender necesitas conocer personas, pero, conozcan gente, hablen con la gente, pierdan el miedo, tengan una voz, como dijo Mónica, hablen con las personas, tal vez no porque tengan un negocio, tal vez no tengan nada, pero interésense por lo que las personas están haciendo, porque uno van a aprender, y dos en algún momento van a decir, ah, esta persona estaba en este negocio, y van a estar ustedes un proveedor, mira, se hizo en el rollo de las ventanas, sí, pues fíjate, que ahorita tengo no sé qué, no sé qué, y entonces, pero si, él, usted le llama, y le dice, sí, pero mira, necesito que me des crédito a 30 días, pues, pero no me acuerdo ni quién sos, pues, entonces va a ser más difícil, entonces, es re importante crear conexiones, conocer a las personas, e interesarse realmente por las personas, no solo, ah, voy a platicar con Fer, porque quiero una granola de descuento, sino que quiero saber en qué está, quiero aprender, quiero saber si hay algo en lo que yo pueda aportar, y tal vez no, pero en 50 años cuando tengo una fábrica de granolas, y yo venda software para fábricas de granolas, me va a llamar, ¿me entienden? entonces, el tema de crear conexiones es bien importante, y me quedo con una cosa que yo aprendí de unos profesores de acá, que admiro un montón, y él me dijo, de que tu network no es cuántas personas conoces, sino cuántas personas saben que existís, y entonces, creen con relaciones sanas, conózcanse, hoy saquen el número a 50 agentes, y diganles, mira, te voy a agregar en Instagram, aunque ahorita suban puras cosas de fiesta, o te voy a agregar en LinkedIn, o dame tu número, y empiecen a crear relaciones, porque cuando ya empiecen su carrera profesional, y estén haciendo lo que aquellos están haciendo, van a decir, a la que importante es conocer gente, porque te ayuda a crecer, y eso, nada más. Excelente, muchísimas gracias Krishna y Fer, la verdad que, es un lujo escucharlos, y ahorita vamos a pasar a la parte de preguntas con todo y miedo, así que, si alguien tiene una pregunta que hacer, porfa. Aquí evidentemente hay un reto, o sea, pasó en mi promoción, seguramente pasó en una de ustedes, que a veces no todos, tenemos la oportunidad en el momento de poder hacer estos viajes, yo estoy seguro, que son súper, son una nae, yo veía la mala allá, decía, qué virgo y todo, en su momento yo no me fui, porque no tenía tiempo, estaba chameando y no pude, tal vez no estaban tan desarrollados como están hoy, pero hay una parte, de nuestros compañeros de promoción y demás, que tal vez tienen otro tipo de retos para poder tomar esas experiencias, entonces creo que sería bueno platicar y pensar, pelotear, si de alguna manera, qué se puede hacer para que más gente pueda optar de esas experiencias, ¿qué piensas? Yo tengo una cosa, la primera es que las experiencias y estos viajes existen, pues son disponibles para todo el que quiera ser partícipe, y tenés que tú involucrar tus recursos para hacer y todo, y aquí Mónica es la primera testigo, de que yo desde que entré al agua dije, yo me quiero ir a ese viaje, y yo me voy a ir, y por tres años me voy a ir, y me voy a ir, y me voy a ir, y algo que creo que es importante para las personas, que incluyéndome a mí, no teníamos las posibilidades para hacerlo, es que yo no acepté un no por respuesta, o sea, yo hice, les cuento, se ríen, pero hice 10 millones de vueltas para ir a ese lugar, pero yo quería estar ahí, o sea, yo desde que entré como que dije, para mí tiene mucho valor, entonces como que me casé con la idea, y le di, hablé con la mitad del mundo, hice miles de cosas, entonces lo primero que te diría, de parte de lo que puede hacer la gente, es buscar alternativas, es que mi papá no puede pagar, brother, vende lo que sea, ponía un negocio de X para pagar eso, ¿saben qué hice yo? Yo saqué un año antes una tarjeta de crédito, para acumular mías, y a todo el mundo le decía, te pago la U, y vos, ¿qué vas a pagar? No, usa mi tarjeta, y el vuelo para allá, lo pagué con mías, porque yo no tenía el dinero para pagar eso, pero ¿qué hice vos? ¿vas a pagar la U? ¿vas a pagar las qué? Usa mi tarjeta, usa mi tarjeta, todo el mundo usa mi tarjeta, o sea, prostituida, pero busqué maneras, pero busqué las maneras, y todo es lo que te diría, del lado del que no tiene las posibilidades, es que si decís, no, es que mi contexto no me lo permitió, porque no tengo visto, ya, ni vayas, porque vas a ir a perder el tiempo, pero si querés, busca, busca, y la otra parte de la U, lo que yo creo que puede hacer, es dos cosas, uno, para los que todavía no tienen chance, traer las experiencias acá, o sea, bueno, no podemos ir a Madrid, traigan a la madre de Madrid de acá, y hablemos con ellos, y busquemos opciones, y la segunda, buscar que gente de afuera, le pague a la gente para que se vaya, o sea, hablar con una empresa en otro país, pero básicamente, como mira, un internship, entonces vas a Madrid, conoces, pero de paso, trabajaste, tuviste experiencia, entonces, creo que la U puede hacer algo, aparte la U tiene miles de contactos, entonces, creo que tal vez la U puede traerlos, y también buscar alternativas, en lugares de afuera, para gente que no tiene esa oportunidad, pero creo que la primera es más importante. me podría extender toda la noche, porque tengo varias anécdotas, así como Krishna, de admirable, que cuando uno quiere, puede, y lo consigue con sus propios méritos, moviendo pitas, llamadas y demás, tenemos varias historias por ahí, que con gusto después las compartimos, pero bueno, entonces, solamente les quiero pedir un aplauso, para Krishna, para Ferrandu, de hecho. Gracias.